Hola amiguitos míos y bienvenidos otra vez a Gangbeast Si, si no habéis visto el primer vídeo os lo dejo por, no sé, por el centro de la pantalla, ¿vale? Es muy divertido, os recomiendo verlo Y por si sois nuevos en el canal y no lo habéis visto nunca, esta es mi novia, di hola Hola Di amiguitos míos No Di hola amiguitos míos No Dilo Que no Es, es norma, ¿vale? Si estás en el canal tienes que decirlo Di hola amiguitos míos Hola amiguitos míos No, dilo bien Hola amiguitos míos Muy bien Oyyyyy Por si no conocíais ya el juego, bueno, ya veréis de qué Que va, ¿vale? Mira, ese tío está todo borracho Vale, vale, ya Nooo, 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 anda ya No, no, no había ni empezado Si hacía Voy a bajar y tal No ¿Qué haces con tu vida? No, no, anda ya What the fuck Vale, con la Y se levanta Con la X haces como claque ¿Eh? ¿Ves? Eh, 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 eh No entiendo el propósito de esto Yo tampoco entiendo el propósito de la X Y luego con la B te tumbas Estamos los dos super wasted Pero yo me recuerdo que podíamos ¡No! ¡Eeeeh, pringada! No, es un hijo de puta Si mantienes pulsado, agarras Te vas a caer ¡Ah, no, no te caíste! ¡No, no me tires, no me tires, no me tires, no me tires! ¡Ten piedad! ¡Ten piedad! ¡No! Te vas a caer tú solita ¡Adiós, amiga mía! Por cierto, por si no lo he dicho ya Yo soy el azul Y ella es el rojo Buen mostres ¿Qué haces? ¿Qué cojones? ¿Me he mareado o qué cojones? Porque no puedo pegarte Te voy a mataaaaaar ¡No! ¡Hija de puta! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Sí, señor! ¡Dalás! Ahora sí Goodbye ¡Hijo de puta, cabrón! ¡No me veo! ¿Por dónde subo? ¡Tío, no! ¡Noooo! ¡Tío! Yo no pensaba que nos íbamos a empezar a pegar tan pronto ¡Oh, pobrecita! ¿Quieres hacer el amor aquí? Si tienes dificultades ¿Qué le pasa? What the fuck? Lol, estoy volando Ah, que es antigravedad, claro No, no es antigravedad No, no es antigravedad No, no es el aire ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Pensaba que no podía caerme por ahí, tío En tu trasito Porque ahora no vuela el de abajo Venga, vuela ¡Vuela! What the fuck? Ah, vale Que ahora nos atrae hacia abajo ¿Y Blue Wins por qué? ¿Y por qué Blue Wins? ¡Vete a la mierda, tío! Que es que a veces Ahora va hacia arriba, ¿no? me imagino ¿Por qué corre? No, va hacia abajo Sí, sí, ya me he dado cuenta Vamos hacia... ¿No? ¿Dónde vas? No ¿Por qué haces breakdance? Ah, sí ¿Te vas a funcionando? Sí ¿Qué? Sí ¡No! 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 Estos sexos de 50 sombras, tía Con tortura incluida Me has matado, tío No, no te he matado Me has matado Fóllame tu amiga Mientras estábamos haciendo el amor Fóllame, dro ¡Dame! A ver ¡Sí! No te estoy follando a ti, o sea Estás follando Espera, espera Fóllame la boca Fóllame la boca A ver, ahora Ahora Sí, así, así Pero por qué te mueves Espera A ver Sí, sí ¡Uy, mierda! ¡No! Me has saltado Joder, era brutal esa pose Ahí, ahí, ahí Ahora Sí Fíjame desde arriba Desde arriba Sí Desde arriba No, desde ahí no Eso no es arriba No, no No ¿Qué haces? Los ventiladores, tía Me han servido por completo Sí, te han servido Estoy muriendo todo el rato Esto es una mierda Mira la colita Estoy sexy ¿Cómo lo hacíamos para fría? Espera, ¿y qué pasa si le das a la B y a la X? Ahora ¿Qué? Túmate Dale Dale Ahí Ah, sí Ahora Por fin Dios, qué dificultad Dios, esto es súper zofílico Ya ves, es súper furry ¿Qué es? Un toro apoyando con un dinosaurio Ya, ¿no? ¿Y este último salto ha sido para notar que has llegado? Para impresionarte Este sexo pornográfico extraño ¡Hala! ¡Dalás! ¡Hala mierda, tío! Este sí que es más difícil Este es nuevo, ¿no? Sí ¡No! ¡No, weee! ¡Tío! Follemos en los containers, me pone ¡No me pegues! Follemos en los containers Vale Quieto No, me vas a tirar Me vas a tirar No, 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 no Ah, sí Ah, sí ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡No! ¿Dónde vas? ¡Ayúdame! ¿Cómo te ayudo? ¡Ayúdame! ¡No te puedo ayudar! ¡Cómpame! ¡Cariño, por favor! ¡No te puedo ayudar! No se te puede subir Mira la sombra Uy, mierda Mira mi culito cómo está Ready to fight ¿No? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Me estás intentando pegar No, no, que nos caemos ¡Dalás, que nos caemos! ¡Dalás, que nos caemos! ¡Tira hacia atrás! Dame duro ¡Ah, sí! 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 ¡No! ¡No! Nos caemos los dos Que te juegas que Blue Wings Seguro Te veo caer Yo también Voy a por ti ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde te has metido? ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Me he metido dentro de la cosa esta, tío! Nos he entendido la mierda Me he metido dentro de la cosa esa Uy, porque ha corrido solo Se ha puesto a correr solo ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! Venga ya Por eso me he puesto aquí La colita Es adorable el disfraz Yo quiero uno ¡Hala! ¡Pero si le voy a saltar! Quería ir y tirarte ¡No! Me he caído Te has tirado tu solita al final ¡Me he caído! Te has tirado tu solita Es como Uy, que me tiro ¡Uy, que me tiro! ¡Uy, que me tiro! ¡Anda ya! ¡Pero si le voy a saltar! Esto es muy falso Si le estoy ando a saltar ¡Tatán! ¿Qué haces? ¿Qué hago yo? Mírame el culo Estoy en pompa El mío también está en pompa ¡Oh, qué sexy, por Dios! ¡Gracias, Dios mío! ¡Oh, hostia, terrible! ¡Tío, tu dinosaurio! Es brutal mi dinosaurio, tío Es brutal ¡Oh, por los pelos! ¡Oh, no! ¡Corre! ¡Ah! Bien, ya está ¡Soy el rey del mundo! ¡Salta, salta! ¡Hostia, eso es verdad! ¡Se puede saltar! ¡Claro! ¡Uy! ¡No ha sido tarde! Mira, las patas son adorables, tío Mira, mira cómo se mueven Son fucking adorables ¡Prepárate, prepárate! ¡Dale! ¡Oh! ¡Uy! ¡Juntos amo! ¡Juntos amo! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra, ya! ¡Muy bien! ¡Me he metido una bolsa! ¡Sí, señor! ¡Te has muerto, tú! ¿Qué me ha pasado eso? Y... ¡Sí, señor! ¡Oh, no, ya! ¿Qué ha sido eso? Pero si lo salté claramente Y el tuyo Se ha quedado así, en plan ¿Hay uno que va de Pikachu? ¿Hay uno que va de Pikachu? Es verdad, tío Pero claro, como que es amarillo Y va de zorro ¿Sabes? Sí, parece el Pikachu ¡El de Pikachu, tío! ¡Es genial! ¡No, yo te salvaré, Pikachu! ¡Túmate, Pikachu! ¡Pikachu! ¡Pikachu, esto es por tu bien! ¡Túmate! ¡Cabrón! El puto Pikachu no se tumba, tía ¿Por qué? ¡Way! Yo intenté salvar al Pikachu ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo puedo arrastrar, tío! ¡No! ¡Anda ya! Tom... Y sigue ahí, impasible, ¿sabes? Y me mira... Me está mirando en plan ¿Qué hace este? Sí, está ahí todo en plan de... Nos importa una mierda la vida Sabía que te iba a hacer ¿Por qué he matado? Me he muerto yo y el rosa ese de mierda no, ¿sabes? Que llevo una gorra de cani, ¿sabes? ¡Noooo! Al Pikachu no, tía ¡Dai! El culito ese, que no pase hambre ¡Tadá! Y se fueron a la puta ¡Pero no pares justo cuando empiezas a cantar! ¡Puerte pares! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Anda ya! ¡Que vas tú! ¡No! ¡Oh, el rosa gana! ¡Anda ya! ¡Anda ya! ¡Anda ya, tío! El puto cani, ¿cómo van a ganar el puto cani? ¡Pero que no juega nadie! ¡Es súper patético! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Están todos ahí apoyados! ¡Para! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡No! ¡No! ¡Pero déjame! ¡Eh! ¡El Pikachu, tío! ¡Está volando! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, Pikachu! ¡Ja, ja, ja! ¡Que libre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora, tío, estoy volando! ¡Yo también quiero! ¡Pues corre, salta! ¡Ta, cha! ¡Ja, ja, ja! ¡Wey! ¡Se ha parado! ¡Mierda! ¿Y ahora cómo mato a estos? ¡Tirándolos! ¿Tengo que matarlos a todos? ¡Pues sí! Tienes que pegarle para poder levantarlo ¡Es que me ha cogido! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¿Qué le estoy haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¡Es una nueva postura! ¡No puedo salirme! ¡Es como los perros que follan al aire! ¡El puto ventilador! ¡Ah! ¿Te has quedado pillado? ¡Sí, me he quedado pillado! ¿Eres consciente de que si mueres tú tendremos que ver cómo no hacen nada durante años? ¡No! ¡Cara! ¡Eh! Mi cuerpo ha dado un montón de vueltas ¡Ya lo he visto! ¡Dios! Se le da la cabeza enorme Me pregunto si pesara Sería brutal que pesara ¡Uy! ¡El lag! ¡Lag importante! Te vas a matar ¡Porque me he matado yo la primera! ¡A tomar por culo con el juego! ¡De verdad! Vale, vamos allá ¡Tengo al Pikachu! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Está bugueado! ¿Qué pasa? ¡No! ¡A mí no! ¡A ti sí! ¡Hija de puta! Ahora tenemos que ver cómo hacen nada Durante... Durante siempre El Pikachu está sonriendo ¡Sí, es verdad! ¡Hay otro vino! ¡Sí! ¡Se caen! ¿Crees que se caen algún día? Se ha entendido todo Mira, el dinosaurio está a punto El dinosaurio está a puntito La cola ahí está Venga, va No les queda nada ¡Sí! Yo sin tocar el control Me he caído Recién he empezado la partida Llevan media hora al borde del abismo Y no caen ¡Tiene un pie fuera! Es como que va girando, ¿no? Es verdad Van girando Están todo el rato mirando hacia allá Hay algo importante en esa zona El Pikachu está sonriendo ¡Y se agarra! ¡Se ha agarrado! Cabrón Estaba agarrado, ¿lo viste? Está rascando el culo Kill the Pikachu 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 Que no se suelta Hijo de puta no cae, tío Mira, mira Este sí que está con un pie fuera ahora El dinosaurio Está con un puto pie fuera Y el Pikachu está todo tendido Míralo El Pikachu está tomando el sol Ahora se ha despertado porque le ha dado la sombra Tío, puto Pikachu Por fin Por fin, Dios ¿Y este? Este está con un pie fuera, literalmente ¡Se me ha cogido! Hijo de puta 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 cabrón Deja de cogerme No jame, quiero morrame Entente No, no es bueno, lo sabes No, ahora What the fuck Nooooo No puedo, mírame Pikachu Mírame Pikachu Mira, eh Oh, Dios Voy a intentarlo No, what the fuck Voy a intentarlo Que triste, tío Estoy aquí solo, en mi isla Muerto Y ahora Tú eres el siguiente Tú eres el siguiente No vas a poder venir a mi isla Nooo I win Con un brazo de gilipollas No, tío No ¿Me he muerto? Sí Oh, sí No No me he muerto Me he quedado dentro del container Venga ya Ahora estamos tú contra yo No, que me ha pasado Anda ya Frigado Anda ya, tío Dai, Pikachu Pikachu Muere Tu impactor es una puta mierda Y ahora Me la chupas Ah No Nooo Jajaja Estoy triste ahí en el suelo No le cojas de la cola a Pikachu Pikachu Nooo Esto te duele ¿Por qué Pikachu tiene voz de hombre? Es manco, tío Joder, no puedo, eh Porque Pikachu está así todo raro Ya, ya Estaba despierto Pikachu Nooo, tramposa Nos hemos quedado los dos caos Nooo Nooo Déjame Toma Hazme ya Venga ya La barriga te doy La fluke de arriba La vagina No Ah No Ah No Ah Ah Anda ya Otra vez doble cao No Despierta Tírate Con lo fácil que es matarlo antes y ya está, ¿sabes? Dios, como te complicas la vida Dios, eres imbécil ¿Estás si really? Por fin Hagamos el amor Va, no me pegues Ven aquí hermoso Espérate ¡Quieto, quieto! ¡Hijo de putero, pozo! Lo peor de todo es que ni siquiera lo hiciste bien, ¿sabes? Ya Nunca vas a confiar en ti Never the never Nooo Me obligó al juego Sí señor Sí señor ¡Mestiroso! Tú querías desde el principio Nooo Sabes que yo te quiero, nooo No me vayas Nooo Redwinds Uno con cada brazo ¿Te pillo la cola? No, no I never Si yo muero tú mueres Toma Nooo ¿Por qué tan lejos la cámara me pone nerviosa? Ya, a mí también Nooo 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 ¡Dios! Te he aplastado de una forma horrible, ¿te has dado cuenta? Ya ves, sí, me he dado cuenta ¿Por qué está bailando el dinosaurio rojo? Una buena pregunta Está bailando pero totalmente Nooo Mira, mira la sombra Puto Pikachu No te lejos, ven aquí Es feal, es que no me puedo controlar Pero ponme el culo en... Eres como un concha aparcando Eres una mala folladora Ahora sí ¿Qué? Estoy follándote de revés ¡Oh, Dios mío! ¡Follame bien! Me estás agarrando la cola Oh, sí Oh, sí Y voy levantando la cabeza de vez en cuando, ¿sabes? Para denotar el... El placer Suéltate Suéltate Complicación para follar La idea real no es tan difícil Uuuuuh ¡Dios! ¡Es súper creepy! ¡Mira la sombra! La sombra, además tiene dientitos el dinosaurio Parece una especie de... Hamster monstruoso Parece una especie de... Vamos a terminar esto A lo... BDSM Oh, sí Christian Me pone Dame duro, Christian 50 sombras, tío ¿Qué? Ahora que lo pienso hay sombras también No pasa nada Tú nunca ganas Eres una manca Creo... No, llevo media hora ganándote pero soy una manca Y ahora... Me voy... A observar como os cocéis ¡Hostias! Has roto el cristal con la cabeza Con la cara, ¿sabes? Bueno, amiguitos mis... Espero que os haya gustado Mira, me acaba de pedir que lo haga, ¿vale? Lo hago y se ríe de mí Jamás, nunca más Bueno, amiguitos, tíos, espero que os haya gustado ¡Dios! No me pegues, por favor No puedo hacer una pelación a mi novia ¡Mira arriba! No, ni se te ocurra ¡Mira la sombra! ¡Mira la sombra! ¡Mira la sombra! ¡La sombra, tío!